A ver, tranquilo, no pasa nada. Abra un poquito más la boca. ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? ¿Bien? Eso que tú sientes ahí es porque... es un nuevo método para calcular la temperatura. ¿Está bien? Si usted dice... Sí, sí. Tranquilo, abra bien, abra bien, abra. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a hacer eso? No, no es nada malo, no es nada malo. Esos son masajes que son recurrentes aquí en la consulta, en la actualidad. Es una técnica, es una técnica nueva. Estaba... Y decía, ¿cómo hace eso? ¿Cuántas manos tiene? Vas a ver, hijo. Vas a ver. Tú también vas a ver. Todo con el doctor, del doctor. Yo venía a una consulta nomás. Eso hace siempre. No, no.